¿Quiénes de ustedes han escuchado acerca del ayuno de Daniel? ¿O quiénes incluso han practicado el ayuno de Daniel? Háganmelo saber quién ha hecho esta práctica que se enseña en las iglesias. Vamos a ver qué es el ayuno de Daniel y qué es lo que dice la Escritura referente al ayuno de Daniel. La verdad sobre el ayuno de Daniel. Entonces vemos en Daniel capítulo 1 y en Daniel capítulo 10 que Daniel se obtiene de comida. Pero vamos a ver que los escenarios de Daniel capítulo 1 a Daniel capítulo 10 son totalmente diferentes y no es el mismo tipo de observancia en lo que está haciendo Daniel. El ayuno usualmente es una práctica de abstenerse de alimento, alimento totalmente para desconectarte de este mundo físico y elevar tu alma a lo espiritual. Entonces es esa forma de poder conectarte con el Eterno por medio de la desconexión con lo físico. En judaísmo vemos que al momento del ayunar estos personajes reciben revelaciones bíblicas en ocasiones, por lo cuanto el judaísmo considera el ayuno como una forma para recibir nebúa o profecía bíblica. Entonces vamos a analizar primero Daniel capítulo 1. Vamos a ver los versos 1, 5 y 8. Ustedes lo pueden leer en contexto si quieren el capítulo entero, pero vemos en el verso 1. En el año tercero del reinado de Joaquim, o Joasim, pero es Jehoiakim, es mi segundo nombre, rey de Judá, vino Nabucodonosor, Nebuchadnezzer, rey de Babilonia a Jerusalén y la acercó. Y obviamente es este escenario con el que abre Daniel, el libro de Daniel, es lo que estamos viendo en segunda de Reyes capítulo 24, cuando viene obviamente Babilonia y todo ese escenario acerca del exilio. Entonces capítulo, versículo 5 dice, y señaló, señaló, lo señaló el rey, les dio ración para cada día de la ración de la comida del rey. Entonces este rey pagano, de su propia comida, de la comida que se alimentaba, el rey de Babilonia le estaba dando a Daniel y sus amigos y del vino de su beber, que los cría hace tres años, que durante tres años se alimentaran igual, para que a fin de ellos estuvieran delante del rey. Verso 8, es muy importante. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber, pidió por lo tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Entonces vemos que Daniel no se quiere contaminar, y esa es la razón por la cual se abstiene de ciertos alimentos del rey, y comenzó a comer cosas como legumbres, frutas, todo esto. Entonces, típicamente este verso se ocupa para enseñar acerca de que existe un ayuno en el cual los clientes pueden hacer, dejando carne y dejando ciertas cosas. Incluso una vez me encontré a un amigo en la gasolinera y me dijo, estoy ayunando haciendo el ayuno de Daniel y trae un vasito de frutas con chamoy y todo este show. Y yo me quedé pensando y dije, wow, si supiera que en realidad no es un ayuno lo que está haciendo aquí Daniel. Lo que Daniel en realidad está haciendo es que está observando las leyes de Kashrut. Las leyes de Kashrut de Levíticos capítulo 11. Es lo que está observando aquí Daniel. Las leyes de Kashrut, alimentación kosher, en donde vemos los tipos de alimento que Dios permite a Israel comer, y los tipos de alimentos que Dios no le permite a Israel comer. Entonces, siendo Nebuchadnezzar un rey de Abilonia pagano, ajeno a las costumbres y a los mitzvot, a los mandamientos judíos, comía puerco, comía elefante, comía etcétera, animales impuros, no kosher, lo cual Daniel se propuso en su corazón, como vemos en el 1.8, de no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel, como buen judío, como buen israelita, no quería desobedecer la Torah y los mandamientos que Dios le había dado al pueblo. Esa es la razón por la cual Daniel se abstiene de ciertos alimentos. Daniel no dejó de comer por tres años. Daniel no ayunó por tres años, se abstuvo de ciertos alimentos para no contradecir o para no desobedecer a Hashem. Eso es lo que está sucediendo aquí. En el capítulo 10, verso 3 del libro de Daniel, ahora sí vemos que dice, no comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con un huento, hasta que se cumplieron tres semanas de días. Y puse aquí un poco de comentario, Ebenezer y Mesudad David dicen que son 21 días, y Rashi dice que son 21 años. Habit, Shalom, Yitzaki. Entonces, lo que el cristianismo comúnmente hace es que mezcla Daniel 1 y Daniel capítulo 10 para decir, ah, el ayuno de Daniel son 21 días de comer puras frutas, verduras, legumbres, mezclando estos dos capítulos. Pero la realidad es que están totalmente descontextualizando lo que los que tuvimos, lo que los escritos nos están diciendo. Daniel no ayunó por 21 días comiendo fruta. Daniel dejó todo alimento durante 21 días y durante tres años no comió ningún animal impuro que le estaban dando al rey. Entonces, este es el contexto y la importancia de leer la historia y la cultura de lo que vemos en las escrituras. Shalom, shalom.